Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. En primer lugar, agradecer a José Manuel, al presidente de Cruz Roja, el permitirnos estar aquí, el compartir con ellos este balance que han hecho, esta situación que están viviendo. Como él decía, agradecer la presencia de los trabajadores, del personal técnico que nos acompaña, también de la delegada territorial de la Junta, Clara. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Se trataba de hacer un poco el balance de las actividades que había realizado Cruz Roja este año, un año tan difícil, un año tan complicado, con la pandemia que hemos vivido, que nos ha obligado a reinventarnos a todos y a dar soluciones a los nuevos problemas, a las nuevas necesidades que iban saliendo. Soluciones que los servicios sociales de Castilla y León se dan siempre desde el trabajo conjunto, como no puede ser de otra manera entre las administraciones y las entidades del tercer sector, reconociendo todo lo que ellas aportan a esta sociedad, y soluciones que se dan desde la solidaridad, pensando siempre en lo mejor para las familias, en plural, como decía José Manuel, para todas ellas, cada una en situación muy diferente y pensando siempre en lo mejor para las personas de Castilla y León. José Manuel ha enumerado los datos de Zamora, por deciros algunos de los datos que hemos tenido este año, sobre todo a través del 012, que se reforzó a la red de protección, a las familias, se han atendido 21.600 llamadas a través del 012 para necesidades de alimentación urgente, de productos de primera necesidad para todas esas personas que durante el confinamiento especialmente lo estaban pasando mal y no podían salir. Esto llegó alrededor, esas 21.600 llamadas llegaron alrededor de 93.000 personas las atendidas. A mayores de esta red de protección a las familias se puso en marcha el proyecto de las Arcas de Noé, en colaboración con Cruz Roja también, un proyecto que hay que destacar, que hay que poner en valor para aquellas personas que no podían mantener el confinamiento en sus propios hogares, que pudieran guardar ese aislamiento, esas personas más vulnerables, en unos hoteles, uno en cada capital. Fue un trabajo conjunto de todo el Gobierno de la Junta de Castilla y León, implicadas varias consejerías, y tengo que decir que hasta el momento ha habido 108 personas confinadas en esos hoteles. Ahora mismo el programa estaba hasta el 5 de enero, se reorienta a partir del 5 de enero y se deja un hotel en toda la comunidad para que esas personas que lo necesiten puedan seguir manteniendo ese aislamiento. Y por último estas Navidades, que van a ser especialmente difíciles, especialmente diferentes, que son unas épocas singulares, sensibles para muchas familias, y que este año además se incrementa por las medidas de seguridad que tenemos que mantener todas las personas. Vamos a poner en marcha el programa de atención a las personas especialmente vulnerables y a las personas mayores que viven solas. A través de tres vías, principalmente. La primera de ellas es a través de esas llamadas proactivas a esas personas que tenemos localizadas, que durante la primera ola de la pandemia detectamos que vivían solas, que tenían necesidades llamadas proactivas para animarles, para ayudarles y para ver todo lo que ellas pueden necesitar, teniendo en cuenta las fechas tan singulares que son. En segundo lugar, a través del 012, esas familias vulnerables, esas familias que se queden ahora mismo sin recursos, que están pasando situaciones de especial necesidad, situaciones de especial vulnerabilidad, a través del 012, a través de esas llamadas, se incrementa nuevamente o se implementa la red de protección a las familias que llamen al 012. Cruz Roja actúa en un primer momento derivándolas posteriormente hacia los servicios sociales, hacia esos CEAS, para que entren en el sistema y reciban esas ayudas de emergencia. Pero esa primera ayuda que sería necesaria la va a dar Cruz Roja a través de esas llamadas. Y por último, se realizará una atención psicológica a todas aquellas personas que están solas, especialmente las personas más mayores, las personas que por cuestiones de confinamiento, de restricciones, de perimetración, no van a poder tener cerca a sus familias y que peor lo pueden pasar en estas Navidades que las pueden necesitar más. Entonces, a esas personas, a través del 012, se realizará la atención psicológica que lo necesiten y las llamadas que ellas estimen necesarias que necesitan hacer. Nos comentaba Cruz Roja, cuando organizábamos el operativo con ellos, que esperan más de 3.000 voluntarios, poner a disposición más de 3.000 voluntarios para poder realizar este programa. Los recursos que pondrá a disposición la Junta de Castilla y León serán aquellos que sean necesarios para cubrir las necesidades de las personas en estas Navidades. Tenemos que pensar que estamos en unas fechas especialmente sensibles, en un año muy difícil, en un año muy complicado para muchas personas. Y, como decía José Manuel, tenemos que ser todavía un poquito más solidario, tenemos que darlo todo y tenemos que estar ahí, las administraciones tenemos que estar ahí. Entonces, que no le quepa duda a nadie de que cualquier cosa que estas personas vulnerables, que estas familias vulnerables, que estas personas mayores que viven solas puedan necesitar, a través del 012 se canalizará tanto el tema de alimentos, el tema de medicación, como el tema de soledad de aquellas personas que están solas y necesitan atención psicológica. Y como apoyo a las familias en general, que es lo que hablábamos antes, a partir del día 23 ponemos nuevamente en marcha el programa Conciliamos. El año pasado, este verano, hicimos un esfuerzo, salíamos de la pandemia, nos enfrentamos a esa necesidad de las familias de conciliar, de volver a su trabajo, de qué hacer con los menores, sobre todo en verano. Es un programa y hay esta esperanza y quiero agradecerle a ella y a todo su equipo el trabajo que hicieron para ponerlo en marcha. Es un programa que salió muy bien, que dio solución a muchas familias, más de 4.000 menores atendidos en verano, se ampliaron horarios, se amplió el mes de agosto, se amplió por las tardes y retomamos ese programa nuevamente estas Navidades. Ha habido menos solicitudes para el programa que las Navidades pasadas, aproximadamente un 18% menos. En Zamora se incorpora un centro más. El año pasado estuvo solamente en el Colegio Sancho II. Este año se incorpora también el CEIP Fernando II en Benavente. 70 personas o 70 menores son los que van a participar en este programa este año, ligeramente inferior a los que participaron el año pasado. Se ha extendido el programa en general, se ha extendido a más municipios. Queremos cubrir los municipios que tienen más de 3.000 habitantes. No hemos repetido el horario de comedor y el horario de las tardes porque no ha habido demanda para hacerlo así. Y empieza a partir del día 23. Tratamos de dar soluciones a las familias a los problemas que se les van presentando. La apuesta por las familias vulnerables, la apuesta por la conciliación, es uno de los objetivos de esta consejería y en esa línea es en la que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias y quedamos a su disposición.